Hola amigos de Freakyu, esperando estén todos muy bien, hoy les traemos un nuevo video Nada más y nada menos que el artbook de Berser que se lanzó en el año 2021 Y se consigue solamente mediante en un evento en Japón Antes de comenzar recuerda que si te gusta este tipo de contenido Dale like, suscríbete y activa la campanita ya que eso nos ayudaría muchísimo Y por último pero no por eso menos importante Te recuerdo que puedes comprar este y muchos productos más en www.akumetsu-manga-store Tienda que es sponsor del canal y donde yo personalmente compro todos mis mangas artbooks Los cuales llegan de manera totalmente impecable gracias a la gestión del gran tío Akumetsu Sin nada más que agregar, ¡vamos allá! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!